Música ¿Por qué te hizo olvidarme mujer? Si sabías que mucho te quería Quisiera mejor morir Y no verte con otro algún día Voy a irme muy lejos, muy lejos Donde todo olvide de ti Cuando Dios ya le haya olvidado Volveré a mi pueblo feliz Si algún día necesitas de mí Tú bien sabes en dónde yo vivo Puedes ir y preguntas por mí Y te puedo servir como amigo Yo sé que te prepararás de mí Apre ti Nunca, nunca me dejé Hola, irme muy lejos, muy lejos Donde todo olvide de ti Cuando Dios ya te haya olvidado Volveré a mi pueblo feliz Si algún día necesitas de mí Tú bien sabes en dónde yo vivo Puedes ir y preguntas por mí Y te puedo servir como amigo Puedes ir y preguntas por mí Y te puedo servir como amigo Puedes ir y preguntas por mí Y te puedo servir como amigo Gracias.